Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estoy un día más. Hoy os traigo otra nueva receta, conejo en salsa. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Una cebolla, tres cayenas, dos hojas de laurel, conejo, sal, vino blanco, vinagre, aceite de oliva, pimienta negra, cuatro dientes de ajo, orégano y media cucharada de pimentón. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es poner una olla al fuego y ponerle aceite de oliva. Mientras que el aceite se calienta voy a cortar la cebolla en juliana. Ya tengo la cebolla cortada en juliana, el aceite está caliente, vamos a incorporarlo. Le damos una vuelta y la dejamos pochar. Mirad, la cebolla se va pochando. Mientras que se termina de pochar vamos a poner en un mortero los cuatro dientes de ajo, los cuatro dientes de ajo y el orégano y los vamos a machacar. Y le vamos a poner una pizquita de sal para que el ajo no salte. Bueno amigos, ya tengo los ajos machados o machacados, como se diga en cada tierra. Los reservamos hasta que los necesitemos. Y ahora vamos a añadir el conejo porque la cebolla ya está pochadita. Se pocha cada uno a su gusto, como mejor queráis. Le vamos a poner la sal. Y lo vamos a poner la pimienta. En la descripción del vídeo lleváis todas las cantidades que son, no os preocupéis, que allí va todo bien explicado. Vamos a moverlo y lo sellamos. Una vez que esté sellado, seguimos echando los demás ingredientes. Ya está el conejo sellado, le vamos a incorporar el vino. Yo voy a reservar un poquito de vino porque voy a enjuagar todo el majado que he hecho para incorporárselo. Y así sale mejor. Aquí arriba tenéis otra receta que hice el otro día de conejo también. Si queréis echarle un vistazo podéis mirarla. A ver qué os parece. Mirad. ¿Veis? Así enjuago bien el mortero con el vino. Y no se queda nada agarrado. A continuación vamos a incorporar el vinagre. Las dos hojitas de laurel. Las tres cayenas. Y la media cucharadita de pimentón dulce. Vamos a mover y vamos a poner a fuego fuerte. Y cuando empiece a cocer, reduciremos el fuego para que evapore el vino. Le podéis calcular que sobra unos 30 minutos para evaporar y reducir. Mi vitrocerámica es de 6, o sea que yo lo pongo al 6, a toque. No se tapa, se deja destapado para que evapore bien. Esperamos ese tiempo y seguimos. Mirad, ya empezó a hervir. Ahora le bajamos el fuego. Yo se lo bajo al 4, según cada vitrocerámica, cada placa. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el vídeo, es la hora de suscribirse y activar la campanita para recibir las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos. Y así me hacéis comentarios si os gusta, si no os gusta y estaré encantada de contestaros a todas. Dejamos que pasen los 30 minutos y seguimos. Bueno amigos, pues mirad, ya han pasado 35-40 minutos. Ha tardado en reducir el vino. Voy a emplatarlo y os lo presento. Esto ha quedado de muerte. Solamente con el olor te alimentas. Aquí tenéis el resultado final. Mirad, que espectacular quedó. Yo lo he acompañado con unas patatas. Pero si no queréis patatas, con la salsa, con pan y hasta que se acabe la salsa. Ahí lo tenéis amigos. Disfrutad. Nos estamos viendo en el próximo vídeo. Chao. Chao.